Este día nos hemos trasladado hasta otro punto de San Salvador para escuchar las opiniones de nuestros jóvenes salvadoreños acerca de los tres años del mandato del presidente Funes. Vamos a escucharlos. Hemos tenido los proyectos tanto sociales que he impulsado como económicos, ya que como ministerios están trabajando, tanto el Ministerio de Educación que veo que es el más relevante, con los paquetes escolares que en mi caso ayudan a mi familia, porque tengo dos hermanos que están siendo beneficiados de ellos y cosas que anteriormente no se daban. Si bien es cierto, han sido tres años difíciles para toda la población, pero en tres años no se puede hacer tal vez un cambio, el cambio que se esperaba. Tenemos un sistema consumista que es lo que nos ha llevado creo que al estado en el que estamos y considero que ayudarle a los padres de familia con la parte de educación, dándoles uniformes y zapatos, les ayudó a cierto sector, pero no a todos. Sin embargo, vino a beneficiar a que muchas personas pudieran asistir a las escuelas. Es en el aspecto económico y en el aspecto de seguridad. Hay algunos problemas aún, ¿verdad? Pero si se hace una evaluación, como considero que se debería hacer en el área del Ministerio de Educación, considero que se ha trabajado bastante, se ha logrado reducir las tasas de analfabetización, al igual que se ha incorporado, como no se había visto, ha aumentado el incremento del número de los estudiantes y como la implementación de medidas bastante buenas, como lo que es el vaso de leche, ya que ayudan a las personas, aquellas que tienen cierto grado de nutrición, ¿verdad? De un 100%, un 80% bien. Bueno, lo que ha tomado en cuenta es el empleo, aunque podemos ver que en alguna zona hay muchas personas desempleadas, lo que es también la delincuencia. Digo el gobierno porque quizás prometió muchas cosas que casi el gobierno no tiene mucho alcance. En infraestructura, el Salvador siento que nos hemos descuidado mucho, nos hemos ahorrado más a lo social. Como él dice, que está invirtiendo mucho para lo de, digamos, como dijo, lo de lo social, la seguridad. Pero siento que en vez de ir mejorando, vamos esperando. Lo básico es que es lo económico, la seguridad más que todo y evaluando los tres años, yo creo que han sido, quizás en una escala del 1 a 10, quizás se puede decir un 7 por su gestión. Yo pienso que tendría que mejorarse así como en el aspecto de los jóvenes, darle como más atenciones a los jóvenes. Mi punto de vista ha afectado a la clase media en este caso. La mala focalización que ha tenido con el subsidio realmente, de darle el subsidio al transporte, sí, o sea, va a venir a afectar aún más todavía a la población. A lo largo de su mandato puede ser que haya mejorías, porque ahorita creo que toda la ciudadanía no ha visto ningún cambio positivo, más que no ha afectado al bolsillo. El alza del gas, por ejemplo, o sea, creo que eso fue lo que más ha afectado a la mayoría. Negativo hay más que positivo, y mala economía internacional que está mala. Eso ha venido a que se sienta peor lo que él está haciendo. De que él dijo que iba a ayudar a los pobres, y creo que no ha puesto ninguna parte económica de su parte, creo que no ha desarrollado muy bien alguna gestión como la del desarrollo de entrega de víveres. No ha sido muy bien desarrollada, ya que no se ha llevado a la mayoría de lugares. Me parece perfecto que se interese por los jóvenes, más que todo. Lo que sucede es que necesita un poco más de esmero, y también ponerse un poco más de acuerdo con su gabinete de gobierno para poder hacer un mejor trabajo. Los tres años del presidente Funes, un tema de controversia en nuestra sociedad. Ya escuchamos las opiniones de nuestros jóvenes salvadoreños en esta entrevista. Con mi camarógrafo José Daniel Ramos, informó para ustedes Armando del Cierro. ¡Gracias!